Música Residentes de la comunidad Santa Teresa en el Distrito 2 fueron beneficiados con la pavimentación de 58 metros de pasaje, cuya obra asciende a un monto total de $3,368.56 dólares. El edil capitalino dio por inaugurada esta obra que beneficia a 26 familias. El alcalde de San Salvador, Dr. Norman Quijano, junto a representantes de la Asociación La Escalón, inauguraron un nuevo punto de atención social, habilitado las 24 horas sobre la 83 Avenida Norte de la Colonia Escalón. La ciudadanía puede acercarse e interponer cualquier tipo de denuncia a los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAN y también comunicándose a la línea telefónica gratuita 2557-0000. El alcalde de San Salvador, Dr. Norman Quijano, miembros de su consejo municipal y autoridades del Centro de Formación Laboral, entregaron diplomas a los nuevos graduandos de los 16 cursos que imparte el Centro de Formación Laboral. El alcalde capitalino graduó a 405 alumnos quienes aprobaron los cursos de fontanería, electricidad residencial, costura industrial, mecánica obra de banco, sastrería, panadería, entre otros. Tres familias de la comunidad Lomas de Candelaria en el Distrito 4 fueron beneficiadas con la entrega de viviendas provisionales y la entrega de frazadas, colchonetas, alimentos de primera necesidad, kit de limpieza y ropa. Las familias fueron beneficiadas luego de perder sus viviendas a raíz de un incendio que se originó en una de las casas. Para celebrar el Mes de las Madres, el pasado fin de semana, cientos de madrecitas fueron agasajadas por parte de la Alcaldía de San Salvador, con una fiesta en el Parque Cuscatlán, donde la música del Trillo Solimar y la Orquesta Metropolitana no podía faltar al igual que el ambiente humorístico de los payasos. El alcalde de San Salvador se hizo presente al lugar para rendir un homenaje a las madrecitas. Más de 700 familias residentes en la comunidad Yumuri en el Distrito 2 fueron beneficiadas con los trabajos de remodelación del parque de dicha zona. El alcalde de San Salvador inauguró el parque junto a los residentes de la comunidad Yumuri, quienes disfrutarán de un nuevo espacio para el sano esparcimiento y el fomento de la convivencia social sin violencia. Morales en el Ceará de San Salvador Queros en los Ángos de San Salvador La Junta de San Salvador Gracias.